¿Dónde vas los domingos que no tienes sol? ¿Dónde vas cuando quieres hallar un amor? ¿Pero a dónde vas cuando quieres contar tu pesar? ¿Dónde vas ustedes? Eso si no tienes con quien conversar. Tendrás mil penas para desterrar, tendrás la angustia de tu soledad. Verás el mundo con su incomprensión, mas todo se olvida si hay amor. ¿Dónde vas si no esperas a ningún querer? ¿Dónde vas si no sabes qué tienes que hacer? ¿Dónde vas si te cansas de tanto sufrir? ¿Dónde vas si no sabes qué rumbo elegir? Tendrás mil penas para desterrar, tendrás la angustia de tu soledad. Verás el mundo con su incomprensión, mas todo se olvida si hay amor. ¡Venga! Tendrás mil penas para desterrar, tendrás mil penas para desterrar, Tendrás mil penas para desterrar, tendrás la angustia de tu soledad. Tendrás mil penas para desterrar, tendrás mil penas para desterrar, tendrás mil penas para desterrar, ¿Dónde vas? Cuando quieres hallar un amor ¿Dónde vas? Con los niños que no tienes sol ¿Dónde vas? Cuando quieres hallar un amor ¿Dónde vas? Con los niños que no tienes sol ¿Dónde vas? Cuando quieres hallar un amor ¿Dónde vas? Con los niños que no tienes sol ¿Dónde vas? Cuando quieres hallar un amor ¿Dónde vas?